Los de la semana pasada en www.arcatelnoticias.cl y también en las redes sociales en Facebook o Twitter. Nos vemos en una próxima jornada. Paro General de Trabajadores Públicos Congregó a cerca de 500 personas en una marcha en los Andes y la molestia de usuarios de diversos servicios que se quedaron sin poder realizar sus trámites. Estudiantes de la Universidad de Playa Ancha se tomaron la dependencia de la Dirección Provincial de Educación en San Felipe. Alarma agiló en pleno centro de los Andes el amago de incendio en un local comercial. El fuego se inició a causa de un niño de 12 años que jugaba por una vela. Funcionario de la PDI se extravió en la cordillera y terminó con principio de hipotermia. Estaba en Los Libertadores y se dirigió a Portillo en su horario libre. Molestia y pena provocó entre varios artistas locales el no poder presentarse en un masivo casting de los catalentos que repletó la Casa de la Cultura. Centro Invernal de Portillo espera la llegada de 120.000 turistas solo desde Brasil. Se realizó una millonaria inversión para mostrar la zona en ese país. Perretería Sandina Sabemos lo que vendemos Paipu Autoservicio Un hogar para usted Andescop Limitada Construyendo un futuro juntos Presenta BTV Noticias Edición Central ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Gusto de saludarlos Bienvenidos a la revisión de las noticias Damos comienzo a esta edición central un poco más tarde debido a la cadena nacional de radio y televisión que se emitió a eso de las 21 horas Y en el plano local noticias que se han destacado en esta jornada cerca de 500 personas entre profesores, mineros funcionarios de la salud y también funcionarios públicos en general adhirieron este jueves al paro nacional convocado por la CUD La marcha fue catalogada como exitosa por parte de los organizadores pese a que en las calles hubo menos gente de la esperada Un completo informe junto a Claudio Quijanes Todos los servicios públicos Gracias por ver el video